Señoras, señores, bienvenidos a la cocina de Victoriano. Mira, aquí estamos en una aventura aquí en Callejón de Huaylas, en Marcará, en su casa de mi hermana. Ella es Reina, su esposo Iván, bueno, mi esposa ya lo conocen, que es Violeta. Acá está mi hermano, el más callado, el que habla mucho. ¿Qué creen? Hoy estamos aquí para preparar unas pachamancas, el encuentro familiar. Mira, ¿qué es lo que han hecho aquí? Pollo, chanchito, cordero, que está sazonado. ¿Con qué está sazonado? Está con el chincho, más conocido acá en la sierra de Yacuchincho. Este es el huacatay, más ají seco contiene y más vinagre, un poco de sillao, pimienta, comino y chicha. ¿Ese está a tu estilo? Ese es a nuestro estilo. Ok, a nuestro no, a mí no me incluyes, ok. De nosotros. Nuestro estilo es de nuestra gracia. Ok. También contiene una de cerveza negra, para que le dé sabor y ya pues el chicha. ¿Y esto ya está, por qué está así? Porque tiene que marinar más tiempo para que para qué? Para que absorba todo el sazón que contiene. Ok. Todo el secreto. Todo el secreto. Ok. Mira, que no conozcan, mira, este es el chincho, que es la diferencia que parece huacatay, ¿no? Este es también huacatay. Esto crece en los ríos y esto se cultiva, ¿no? Ok. También tenemos, ya lo dije, chanchito ya sazonado, que la secreto ya dijo mi hermana, y pollo y cordero, que son tres carnes que vamos a usar. Después tenemos, por supuesto, aquí las hoquitas, de aquí de la zona también, papitas guairo, ok, papitas yungay, que ayer creo que hay un release que publiqué, que estaba cosechando, camote morado o camote, habas, ok. Mira, ¿y aquí qué cosa hay? Vamos a poner dentro del pachamanco, vamos a poner queso con su rocoto y huacatay, ok. Así que, ya está. Aquí estamos y aquí está preparando, mira, ¿qué es lo que van a preparar ahora mismo? ¿Humitas? Las humitas. Las humitas no es de choclo, está hecho de maíz, maíz mote molido, que está sazonado con un poco de manteca, tiene vainilla, tiene pasas, no sé, algún secreto más que no quieren revelarlo, ok. Nada, Cocina de Victoriano va a compartir pronto con ustedes, ¿ok? Listo. Mira, señora reina ya está amarando los tamalitos, o las humitas. Mira cómo está quedando, mira. Acá, el hombre que habla mucho también está ayudando. Como ven. Y aquí su esposo de la señora reina también está haciendo sus labores. ¿Para qué estás amarando eso? Este para enterrar ya al horno donde hemos preparado ahí a la vuelta. Para que no se ensucie la carne de Don Victor. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. Eso. Ah, ya, va a tener todo su paquetito. Por algo se llama Tres Sabores. Ok, ahí han puesto, ¿has visto? Aquí le han puesto, mira. Chanchito, pollito y cordero. Sigue, 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 siga con la harina. Aquí mi papá también se atreve a cocinar, mira. Que nunca cocina. Yo también estoy aprendiendo a hacer. Y eso que no nos ha enseñado a cocinar. Se le quema la agua a él. Tenemos listos las humitas. Ah, la hoja, las habas, el queso, el carnes empaquetados. A ver, hay un dato aquí. Sí, normalmente te podrías hacer, si tienes, si tienes hoja, hoja de, hoja de plátano, sería genial. Ok, también hoja de achira. Así que eso no hay problema. No, ustedes a tu gusto. Nosotros, a nuestro gusto. Ok, camote, la papa. Y nos vamos al horno. Mira, calentando, listo para poner la pachamanca. Mira. Wow. Ah, va sin una bolsa. Y mira que todos están llegando con sus cosas. Mira, acá están los ingredientes. Ya llegando. Oh. No, 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 no. Parte violeta, pero sí, por sí. ¿A plata no también van a poner? Sí. Para que come el hornero. Bueno, aquí estamos. ¿Qué estás haciendo, compadre? Acá, vamos, estamos preparando ya, retirando todo lo que es carbón para, para enterrar ya la pachamanca. Oh. Ahí ya están retirando las piedras ¿Y van calientes? No vamos de contra, don Víctor ¿Sí? ¿Muy calientes? Mucho, mucho, mucho bueno ¿Qué necesitamos, chicha o chela? Chela sería, don Víctor Las chilindrinas Las chilindrinas, las heladitas Las chilindrinas, Helena Las chilindrinas Arriba, no es Ahí, ahí así planito, nomás uno sobre otro no, ahí aumenta otra piedra ya, ahora piedra aumenta ahí, déjale déjale aquí hace un espacio para oca no, no, olla oca así normal ese lo pones ahí nomás de después de esto ya, encima de esa aca, tráncalo para meterle loca ah, ese ya, no, lo meto a la piedra ya, no ahí, 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 ya mira, aquí, mis papás piedra está saliendo ya y humita y humita, 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 humita humita, 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 humita ah, es el último, ah, es el último hasta que vaya ya, hoy van papel porque no pusieron yo he visto que ponen ator claro, patrón lindo ya, en sí, no pulisaba pulisaba pul abas oh, nomás se me ha traído ahí desparramos de reiníclar ya ya los papeles, plástico, lo va a quemar ¿cuánto tiempo se va a quedar? una hora una hora nomás nada más Ok, entonces venimos una hora ¿Qué dijiste, compadre? Está calientado hasta el horno Que nadie orine hasta aquí Que nadie orine, la creencia antigua Ah, ya, ya, ya Ok, ¿Escucharon, no? Sí ¿Escucharon? Estamos en Marcalá Mira este valle Esperando Pachamanca Que los especialistas dicen que faltan 5 minutos ¿Ok? Bueno, pues mira Aquí está la mancha Iván, ¿qué está haciendo? Está ya destapando la Pachamanca, don Víctor A ver, mira Especialistas ya están abriendo la Pachamanca Una de las cosas que hemos aprendido hoy día Mira que normalmente he visto lo que hacen Pachamanca Se entierran todo Pero ahora No lo han enterrado Se nota que aquí se tomó Mira Aquí se siente calor y olor afuera ¿No? Y creo que es buena técnica Vamos a ver Oh, mira Ay, 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 ay No hay nada de abas que encontré Y en cuanto hay que llenaban Por ejemplo, las abas, miren Naturales en San Cochado Sí Aprovechen las abas primero Ya está ahí Ya está ¿Está oliendo? Sí, ¿no? Ya, ya está, ya Vamos, vamos Está bien Aprovechen las abas Wow Mira, Víctor Abas ya salió Ya, vamos Cocinerito Uh-huh Let's go Oh, mira Oh, mira Oh, mira Oh, mira Oh, mira Mira, 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 mira ¿Quién es un ticita? Mira, quiero nada Y eso es un ticita como chavos Mmm Chavos Eh, rey, a ver Reynita, abrelo de sumita A ver, a ver Pártelo Aquí, aquí Oh Ok No lo creía Pero ya estoy creyendo ahora mira la hoja mira la hoja mira la hoja mira el queso tapa 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 eso hasta el carne me voy a sacar las taxas esto es sáquenlo de un marco te vas a caer de cadencia Quiero hornear su pared. Sofréntele. La plaza. Ahora me toca servir mi plato, mira como voy a servirme, mi cuñado, mi hermana me han permitido servirse todo lo que quiera, así que yo me voy a servir de esta manera, mira. Me gustan las humitas, voy a servirme dos humitas, oquitas. Mira que tan deliciosas, me voy a dar una. Buenísimo. Vamos. ¿Qué hay aquí? Papas. Camote. Oca. Nada más. Ahora. ¿Qué hay aquí? Voy a cortar de esta manera. Guau. Esta es mi porción. Guau. Mira. Esto me va a servir así. Uh. Listo. ¿Qué más te faltaría aquí? Una cuchara, por favor. Mira este quesito. Mira este quesito. Mmm. Me voy a servir de esta manera, mira. Mira. Uy. Ahí, ahí, ahí. Está borracho. Está borracho. Mira. Guau. Uh. Y más ajícito. De esta forma. A ver, Reina. Si pasa examen, no pasa examen. Voy a probar esto, ya. Buenísimo. Buenísimo. No se olviden de suscribirse. Pongan nuestro like. Y aquí está toda la familia. Gracias. Gracias. Abrajo. Gracias. Abrajo. Gracias. 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 Gracias.